Nada más empezar el partido, el Cholo Simeone ya le está pidiendo a su equipo que se eche más para atrás. Seguramente me va a reemplazar Grealish otra vez. Mira yo, Félix, la gaviota, la que te quita la pelota. Uy, qué miedo, mejor me voy, ¿es Nathan a qué? Abran esas bandas que el Atlético se está cerrando más que el sin esquinas de Florentino Pérez después de ver la chavineta. No manches, tienes algo en el pie, te lo quito. Mami, me están arrancando mi piernita como al feto del video. Pero mira nada más a este asqueroso, diciéndoles que defiendan más todavía. Que el Atlético de Madrid toque la pelota es lava. Uy, mira cómo le paseamos la pelota. Uy, mira, queremos entrar, pues seguimos paseando la pelota, no importa, seguimos tocando, seguimos tocando. Mira qué hermoso es tener la posesión. Oigan, y si me equivoco por error... Ay, perdón, ya la regué, no te preocupes, la recuperamos. Bueno, seguimos teniendo la pelota. Oigan, ¿en algún momento se vea que se quita el autobús? Pues no lo sé, es que este autobús está aparcado aquí hace 20 minutos, no podemos entrar. Pues ya mejor que esto que sea un rondo. A ver, el que se equivoque, el que le regale el balón al rival, es un huevo podrido. Uy, miren, yo no la regalo. Ah, jaja, pues entonces yo sí la voy a regalar. Chale, yo la regué, ¿verdad? ¡La posesión, carajo! Si vuelves a perder la posesión, te mato, te mato. Che, eres tonto, te haces. Tienes que ir para atrás, para atrás, para atrás, todo, otro defensa. ¿Y este cómo le hará para estar tan nalgón? Es que... Míralo. Mira esas nalgas. ¿Cómo le hace para estar tan nalgón? Es increíble, ¿eh? Tengo que hacer su rutina de ejercicios. Hostia, es que le está faltando la posesión. Es que necesita más posesión. Es que no se mueven rápidamente. Necesitan posesión y yo necesito escupir otro chicle blanco. Posesión, caramba, posesión. Esta es la oportunidad que estábamos esperando. El único ataque que vamos a tener en todo el partido. No me puedo equivocar. No me puedo equivocar. Tengo que meterla... Ay, ¿qué hice? Bueno, lo intentamos. ¿Viste? Eso es lo que pasa por perder la posesión. No podemos perderla otra vez. Eche, es que falta otra defensa. ¡Me falta más defensa! ¡Defensa! Mira, boludo, no tienes que reinventar el fútbol. Tienes que ir y ser defensa. Mira, yo entré para ganar el partido. Te la doy y la metes. ¡Sí! ¡Funcionó nuestro plan! ¡Funcionó! Aunque tal vez nos faltó un poco de posesión. ¡Pero funcionó! No me pagan lo suficiente para aguantar estas humillaciones semana tras semana. Eche, falta intensidad. Bravo, bravo. Sigamos defendiendo. Inútil. ¡Kevin, te amo más que a mis coreanos gays! ¡Ca! Vamos. Ahora sí se está cumpliendo nuestro resultado y nuestro juego. Pero necesitamos más posesión, ¿eh? Posesión. ¡Vamos, hostia! Que el balón circule. Necesitamos que el balón circule. Que circule más. Que circule. Es que el grilis de allá no está circulando. Aquí yo tengo que engañar al árbitro. ¡Uy! Mira cómo giro más que Neymar. ¡Ah! ¡Mi tobillo! ¡Árbitro! 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 ¡Por favor! ¡Mi tobillo! ¡Mi tobillo! ¡Árbitro! Ah, no me pito nada. ¡Ah! ¡Me ha dado, hermano! ¡Me dio, hermano! ¡No me puedo levantar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo me duele! ¡No me puedo levantar! ¿No ves cómo me ha dado? Pero es que me ha dado. Me ha reventado hasta el culo. Me ha dado. ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ahí me dio! ¡Ahí me dio! ¡Lo vieron todos! ¡Ah! Pero yo no le estoy dando, hermano. ¿Qué me estás diciendo? Y ahora me saca este para meter otro defensa. No puede ser. Bueno, ya no llores tanto. En realidad soy contención, no defensa. ¡Triquitracatelas! Tremendo impacto de balón en la cara del pobre Jack Grealish. Aunque bueno, su mejor atributo todavía sigue intacto. Pero vaya pelotazo le metieron en la cara. ¡Hostia! Es que todos ustedes se la pasan haciendo agresiones. Se la pasan haciendo agresiones. ¡Ey! ¡Atrás! 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 ¡Que te expulsan! ¡Hostia! ¡Que te expulsan! Es que no puede ser que se la pasen agrediendo. ¡Ya! ¡Che! ¡Así del fútbol! ¡Así del fútbol! ¡Che! ¡Ya! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Solamente fútbol! ¡No! ¡Es que hostia! ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes permitir esto de tus jugadores? ¡Hasta ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fuera bronca! ¡Fuera bronca! ¡Ay! ¡Alguien puso algo en el pasto! ¡No! ¡Me caí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuidado que el Atlético tiene la última! ¡Persíganlos! ¡Persíganlos! Bueno, ellos también se tropezaron. No sé qué pasó. Oye guapa. Te invito a algo de comer, ¿eh? ¿Cómo ves guapa? Mira, bonito pelo, ¿eh? ¡Pita ya! ¡Pita ya! ¡Pita ya! ¡Me voy a cagar! ¡Pita ya! ¡Che! Yo ese pelado no lo voy a saludar. ¡Hostia! ¿Quién es ese? ¿Pero quién se ha colado? ¿Quién se ha colado, tío? ¡Hostia! ¡Gracias!